Encontramos hoy día a instrucción de nuestro alcalde Johnny Fernández realizando la inspección y coordinando con las empresas que tienen un contrato realizando los trabajos de la limpieza de canales en los diferentes distritos de Santa Cruz. Nos encontramos hoy día aquí en el canal Isuto del distrito número 1, también nos encontramos en el distrito número 12, nos encontramos en el distrito número 5, en el 6, en el 8 y en el número 4 realizando en los canales aportantes y en los canales que tienen mayores principales para poder sacar todo el sedimento y empezar los trabajos que vienen a hacer de retiro del sedimento en los diferentes canales. El objetivo es evitar la proliferación de los mosquitos tanto como es el dengue como también este que ya como estamos en épocas de lluvia también los canales se encuentran libres sin sedimento para que puedan pasar la agua, que tengan un cauce normal y no tener problemas con las inundaciones. Comenzando este fin de semana de la mejor manera en esta Minga municipal, continuamos con los trabajos de Minga, es el tercer fin de semana del año 2024 seguido que estamos realizando estos trabajos en los distritos 1, en el distrito 4, en los diferentes distritos también en la zona central y vamos a ir avanzando, continuamos con los trabajos, estamos aquí en la zona del río Piraí en los diferentes barrios realizando las actividades de destrucciones de criaderos, fumigación y las brigadas médicas que también están desplazadas para realizar las pruebas de COVID, de dengue y detección temprana de casos. Le pedimos a los ciudadanos, a los vecinos que colaboren, que saquen todos los desechos que ellos tengan para que puedan ser eliminados y su casa sea una casa libre de criaderos, tenemos una semana que viene que está cargada de lluvias, entonces este pronóstico hace de que se intensifique en la proliferación de los criaderos, entonces por eso pedimos que aproveche este fin de semana, aproveche este trabajo que nosotros por Instructiva del Alcalde estamos realizando de destruir el criadero, fumigar y acompañar a los diferentes barrios con las brigadas para poder combatir con estas enfermedades que estamos viviendo actualmente en nuestro municipio. ¡Gracias!